¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno señora, usted hasta se lo llevó arrastrando El aro es mío, nadie me lo quita ¿Quién fue? Él, ¿verdad? Nomás porque se lo llevó hasta allá Para que nadie se lo quitara Gracias por participar papá, muchas gracias Vamos a quitar un aro, nos salimos Y ahora sí, seguimos Música DJ Caritas arriba, arriba, arriba Círculos con las manos Eso señor de atrás, no se hagan Muévase, muévase Eso Arriba, arriba, arriba Rápido, rápido, es que suba Rápido No señor, me quiso aplicar la misma Pero no, él metió los dos Dijo aquí nadie se lleva el aro Gracias señor Vámonos Tres, tres aros nos quedan nada más Los voy a hacer un poquito para acá Ahí está Listo, seguimos Eso Síganla Polina, síganla Ésele, síganla Síganla, síganla Eso Que les da tantito el sol Ándale Síganla señores Síganla Cierren el espacio Ésele, se los estábamos probando Se los estábamos probando Se los estábamos probando Nada más Eso Se mete a la cadera, se mete a la cadera, se mete a la cadera